Música Los Kogi, comunidad indígena con asentamiento en el corazón del mundo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, también empiezan a interesarse por la era digital que se nos vino encima. Creen en la tierra como un ser viviente y en la preservación del medio ambiente como esencia de su ser. Y aunque sus costumbres son prioritarias, también le abren paso poco a poco a la tecnología y al uso del Internet. Sí es muy bueno que ya el Internet está por acá con la sierra y es muy importante para los niños, estudiantes, para investigar, para conectarse con el mundo exterior y que podemos estar en contacto con las familias, si están lejos, ya eso está mejor para nosotros, Kogi indígenas, también. Para mí sirve Internet para investigar, para unas palabras que no sé investigar así. Y también, por ejemplo, investigar cómo hacer una mochila así, bonita, así. Los niños indígenas ya conviven con la conectividad que brindan estas herramientas como los celulares. Justamente Wenceslao Akinoki se convirtió en el primer usuario que inauguró el punto de zona digital en el corrimiento del Palmor, en Ciénaga, y que lleva Internet gratis para sus más de 2.000 pobladores. En escuelas y colegios, los computadores y tabletas son de uso diario. Ellos saben que cerrarse al Internet y a la conectividad con el mundo sería quedarse sin oportunidades. La zona digital también es buena para nosotros, la comunidad de indígenas, nosotros Kogi. Es buena para la educación porque acá vamos a venir a hacer la tarea, hacer la consulta, todo lo que nos ponga de investigar y aprendemos. Y no solo la etnia de los Kogi, sino también la de los Cancuamo, Aruacos y Tayronas, con aldeas en la Sierra Nevada, saben de los avances que trae la era digital. Ahorita, pues en el mundo hay mucha, la tecnología ha sido, pues la que ha como expandido, se puede decir, y ha alcanzado a llegar hasta el territorio de los indígenas, pues también los indígenas lo utilizamos como para conectarnos entre nosotros, hablar, y también pues los niños lo utilizan como para hacer tareas, para hacer investigaciones, muchas cosas. Pues para nosotros estamos muy agradecidos por el Internet y porque hace tiempo que nosotros no teníamos, y pues gracias al presidente y al ministro de comunicación estamos agradecidos. Así, la ola de conectividad y el Internet ya hacen parte de las culturas indígenas que preservando sus arraigos y costumbres, ahora empiezan a entrar en esta onda del uso de las herramientas tecnológicas.